Frenfoque, por eso fallao, una nota termina este video, estamos en forma del juego del cangrejo, así es Bueno, vamos para allá, se subió hace unos minutos, así que, pues bueno, vamos a ver que tal está Ok, gente, estamos aquí con, ok, está cantando y, ah, estamos en rojo, ok, interesante Puedo tocar, ok, pero como me muevo, wey, con espacio, ah, ok, puedo, puedo suamiarlo, o como está Ah, tiene notas, ok, spam del espacio, no, bueno, ni modo chavos, la verdad es que se intentó, entonces bueno Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video